Hola amigos que tal a todos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí nuevamente en una serie minecraftiana de minecraft 1.11 Como podrán ver hay algunos cambios que hice, estos cambios los tuve que hacer fuera de cámara porque a pesar de que tenía la idea de que en cámara iba a hacer todo, la verdad es que no me da tiempo Llevo como, que será, unos 70 días minecraftianos aquí Unas 8 horas más o menos ¿A cuánto equivale a un día minecraftiano? A 15 minutos o a 10 En ese caso serían 64, ah más o menos Pero bueno, entonces estamos aquí, amplié el huerto, cambié los árboles hacia allá, los árboles los puse solo en un lugar Aquí tengo, ok, ya vi cuál era el problema Ah, no me estaban saliendo las sandías, entonces le puse varios materiales a ver con cuál Ya vi con cuál, tiene que ser, anda tú, acabo de quitar una semilla Tiene que ser una tierra que esté al mismo nivel, ya está al mismo nivel cuando se le pone esto Esto, ah por cierto, instale el, pa 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 pa, eh, el jay Yo este nuevo ítens Ahorita van a ver que otros cambios Pues mira, acá no me da, a algunos seas, tú, me eme cuento Pues siga, dónde sigas, oye, me he descubierto Ok, entonces Se le quito Desarrollo así Y ahorita tengo, un poquito de sandías y para Y por el otro lado, tengo trigo creo que aquí tengo uno que no era perfecto llegados un momento voy a hacer esto más grande pero por ahorita este tamaño me basta me basta y me sube quien diría que la textura del trigo no es distinta, digo todo está en super hd y el trigo no, es raro a ver lo pongo aquí entonces ya me acabé las ovejitas que tenía por ahí de comida y ahorita voy a sobrevivir de pan hasta hoy porque hay una nueva aventura hice también algunas modificaciones en el nether ahorita se las muestro tengo tres, tres, tres me acabo entonces, bueno todos siempre hacen tres me cuento hice algunas modificaciones en el nether ahorita se las muestro encontré mi sada en Yolanda tu un momento, un momento, un momento, un tonel 3 no me he dado cuenta pero usualmente me voy a algún otro lugar y me llevo a la sada y la sada no la ocupo entonces la voy a dejar aquí en el cofre no, esto no esto aquí y esto aquí y por acá hay una mesa de crafteo, sirve que les enseñe esto no, aquí no crece nada lo puedo cruzar por aquí los árboles los estoy poniendo así correcto un poco de arena de la blanca para que quedara así va y a pesar de que, bueno es que ya tengo madera no me convence un poquito más voy a hacer panes, 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 panes yo estaba acostumbrado al nail no si era? no too many items y este, este la verdad no, no me va a dar mira, voy a dejar la manzana, la manzana como las manzana una vez como decía, ya estaba acostumbrado a too many items y este, este la verdad no me va no me va ni un poco ni siquiera sé cómo esconderlo estoy viendo aquí pa 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 como, como lo escondo resisto a fuego, resisto a fuego, resisto a fuego pero esto no lo me olvido ah pues yo no le puse nada de cheats ah? ah, que me diría pero bueno a ver, hice, hice un nuevo escudo ok ah, como digo, tengo, tengo bastante madera pero esta no me mola entonces, la aventura de hoy consiste en ir por más ir por más ir por más que lo usamos estoy picando un buen rato comida si, se sacaba muy rápido muy muy rápido, mira ya me acaba la manzana esto lo muevo para acá, esto lo muevo para acá y esto para acá y ya estamos eh, debería de no tengo palitos no? voy a hacer unas antorchas torchas unas poquitas nada más tengo aquí tengo aquí carbón carbón tengo abajo a ver, tengo muchas cosas que mostrarles no? no? así estamos casi cuatro estas, va? ah y me serviría hacer un hacha porque voy a buscar madera bonita y eso es mi segundo punto pero todavía no llego ahí, ok escondo esto va, ahora debajo de aquí empecé a hacer lo que va a ser mi futura bodega futura almacén futuro cuarto de cofres pero todavía no está tan grande pero pues creo que va a ser de cinco niveles entonces pico uno si arriba y uno si abajo a ver, aquí tengo ay, no queríamos hacer todavía esto tengo cuarzo de nether y netherrack ahí te van a ver por qué a ver no creo que aquí no me voy a este, llevar nada bueno, quería mostrar esto entonces vuelo hacia arriba vuelo hacia arriba, vuelo hacia arriba traigo la cama así no se me olvida nada ya hice, a ver hice una, una oscura la armadura ahí anda un poco un poco, un poco mira, duermo y voy me duermo y voy pa 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 listo ok, entonces nos vamos a netherr a mostrarles cuál fue el cambio por aquí un palito por aquí un palito no no me hicieron si me acordaron aquí había un montículo de arena pues al final decidí echármelo porque necesitaba arena para creo que no lo mostré ahí, justo ahí empecé a hacer donde van a ir las plantaciones de esta cosa que no me acuerdo como decía para hacer librerías así que es muy necesario muy muy necesario entonces vamos a netherr prepárense para la aventura ok, como verán hice aquí una estructura de slabs para ir y volver y estar seguro aquí tengo muchos slabs un poco de y arena ah, ah, sí es cierto la arena la usé no sé si se sabe desde aquí ahí para tapar a los bueno, aquí un poco y allá para tapar a a los blast que están por ahí entonces vamos a seguir por aquí todo está muy bien eliminado porque no quiero que se me genere nada digo, sé que los pigman se van a generar de cualquier manera pero lo que no quiero que se generen son los esqueletos estos feos oye, estos son un poco raros eh a ver si lo puedo poner no uff olvidé traerme unos slabs solo afecta el único que afecta es en la en la estética pero igual me molesta entonces en teoría aquí debería estar protegido de los blasts y de los ghasts pero la verdad no tengo ni idea entonces llegué hasta daño que por cierto creo que me pasó un poco con las antorchas eh pero bueno eh me encontré mi primer cofre todavía no he tomado nada para que vean que se vean esto ah pues este no es como que sea la gran cosa y aquí me encontré lo que es arena de almas que por cierto estas semillas que están aquí no están creciendo porque tengo ya está muy iluminado y no crecen con iluminación pero bueno ya tengo un poco por aquí y por acá un poco más arriba se re se re ese acceso porque va va a otro lugar y no me dio tiempo de explorarlo entonces no quise correr riesgos esto lo cerro porque no iba a ningún lugar aquí hay un cofre este no es algo necesario porque lo tenía esto también lo cerro porque no había ningún lugar y por acá por cierto me di cuenta de que no necesito quitar los cheaters cuando estoy aquí está cool saben porque se ve cool esta animación no sé si sabían no esto no se está quedando así lo dejo perdón 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 maldazo bueno ufff no sé si sabían que antes con los cheaters los antiguos de ese uso antes de la versión 1.11 creo que esto es 1.11 no 1.0 ah no me acuerdo cuál es era es que esto se llama renovados los que estaba antes eran los 10.2 y luego estaban los 11.0 bueno en esas versiones en las zonas oscuras como por ejemplo en el nether se veía una capa muy fea en la parte de arriba entonces tú ibas así y veías aquí como si estuviera el sol pero no sé se veía horrible entonces uy 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 ven fue lo que les dije este tipo no pudo haber llegado a ningún lugar porque está todo cerrado entonces se generó escucho un slime bueno en teoría todo debería estar bien porque ah entonces me pongo esto es por si acaso como digo en teoría todo debería estar bien porque está todo cerrado está muy bien eliminado así que no se deberían de generar cosas raras y me seccioré bueno vi que allá hay un spawn de creo que aquí también ah no por ahí hay un spawn de de blast bueno ahorita vamos a ver por culpa de la falla en la textura pero tampoco es como que lo quiera ver eh la verdad es que no todavía no tengo armadura de protección contra accidentios y no me voy a disponer va entonces vuelvo subo sí creo que me pasó un poco con la iluminación pero todo sea por seguridad aquí también tapé con arena pero voy a dejar aquí las cosas inútiles ahora los puedo dejar en en alguno de los cofres del del mundo del mundo normal por cierto si estoy grabando si estoy grabando como que como menos en el heladero a ver quito este se lo puedo dejar aquí si también aquí tengo más semillas de melo esto 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 no mira esta me la llevo por si acaso que no tenemos zanahorias si por si acaso solo por si acaso a ver la opción es ir hacia allá que igual y todavía hay de este bioma ir hacia allá que igual y todavía hay de este bioma ir hacia allá que igual y todavía hay de este bioma ir hacia allá que es el desierto es de donde vengo tengo otra montana levante siroco poniente que haría que haría que haría que haría que haría que haría una montana tengo una montana en la mano cara tramontana o siroco no cara tramontana o levante cruz siroco o poniente cayó en cruz cayó en cruz entonces cruz cruz siroco cara poniente cara poniente cara poniente es lo que toca y y instale el jay este que les digo y se me olvido de una vez buscar un minimapa que me vendría muy bien por cierto a ver aquí me aparece donde esta mi ubicación toma una captura y porque también es muy usada que me pierda lo que quiero buscar es madera de la bonita bueno dos tipos de madera para hacer correcto para hacer exactos quiero madera de abedul y madera de roble oscuro porque no voy a hacer mi casa con esa madera tan fea y la sala de los cofres si no si al final no lo puedo hacer con madera es que vendría ideal porque es es claro pero si no lo puedo hacer con madera lo voy a hacer con esas cosas del nether los 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 ladrillos estos chungos de de las daños ok entonces sigo no cae mi comida tengo una bolsa de tos si me traje mi cama si ah esta la debería poner de acceso rápido uy porque tengo una slab ahí nomas eh ah porque lo quite de la del nether uuh que tonto me voy a deshacer de él de una vez porque luego me va a quitar espacio que pena es la se va a sacar ahí ok por aquí veo mar entonces poniente fue una mala decisión muy mala decisión aunque igual es que no me traje madera voy a tener que hacer un bote rápido si es que me alcanza estoy desobedeciendo mis reglas de minecraft de no seguir sin no si no la me sacaste ok y no me había dado cuenta hasta ahorita hola ta 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 no pote mira me llevo dos porque nunca falta que se rompa uno y en medio del océano hay 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 te quiero ver hay te quiero ver Entonces vamos a manejar, no, a dirigirnos hacia allá, creo que esto lo puedo poner, a ver cómo se veía esto, eh, que se ve muy cool, la verdad es que sí, a ver, entonces seguimos, ya, pa pa pa, tal vez debería haber dormido, porque, digo, a ver, en el mar es poco probable que se generen entidades, pero, eh, también es un poco molesto estar manejando dos curas, ahí hay un chico, ni modo, me iba a detener ahí, pero no se puede, es de modo, así va a ser mi travesía, manejando dos curas, manejando dos curas, ¿no puedo dar así, verdad? perfecto, entonces debería de verse una espada, por eso quería un mapa, necesito instalar Ray Minimaps, no sé si alguna vez les ha pasado, es muy molesto cuando uno de esos pulpos se te mete en el camino, y te revienta el bote, una vez instalando Ray Minimaps, también podría poner Waypoint, y así no tendría, digo, para volver a casa va a ser una molestia, creo que ahorita estoy en aguas profundas, sigo, 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 está aumentando, no, no estoy seizezando nada, aquí otro, esto, cúlpitos, no veo ninguna tierra, digo, al menos, no sé, cualquier bioma, menos selva, La madera de la selva la odio, esta horrible, este bioma es de Robles, a ver por culpa de la antorcha esta no alcanzo a ver, tomo, tomo una visibilidad como me gustaría, creo que ya casi va a amanecer, ahí hay abedules, perfecto, también hay zombies, hay los puerquitos, ok, a ver, me preparo para dormir, súper rápido, perfecto. Anda, todo esto también tiene un problema, ¿qué es eso?, eso no me deja ver, me pongo este, que se que los zombies van a ir con todo. Explota amiguito, los zombies, no se que pasa con zombies, ¿qué es eso?, un amigo arquero, sal a la superficie, así me gusta que te quemes, desgraciado. A ver, a ver, bueno, al menos ya tengo un tipo de madera que busco. nada más que para esto voy a ocupar a que suelten los uplings, para poder replantar casa. Y ahora unas florecitas, una de esta, y una de esta, y 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 esta. La realidad sería que, aquí hubiera, ¿por qué no me traje la cama?, igual ya no vuelvo aquí. El botón lo puedo dejar ahí, sin perder problemas. No me lo traigo. ¿Qué dice el público? Ah, me lo voy a traer, nada más por, porque sí. Pero en cuanto ya no lo ocupe, lo desecho. A ver, me quito esto por ahorita. Miren, aquí graba. Ah, hay que conseguir la textura. No me había dado cuenta, pero este, este pack de textura, con, eh, modo oclusión, tiene, tiene algunos errores. A ver, pla pla pla. Le digo que ya deberían haber soltado algo por aquí. Era por aquí, ¿verdad? A ver, un sapling, un sapling, un sapling, un sapling, un sapling, un sapling, o no. Ay, no puede ser. Ya no tengo espacio. Entonces te pongo en el 5, 1, 4. Eh, no te voy a tirar ni uno. Cuánto tiempo llorando. ¿Veintiséis minutos? Ah, hoy es poco, muy poco. en comparación de lo de siempre por aquí un poco aquí, un poco allá un poco de sandías, más sandías, más sandías y más sandías no estoy viendo que esto de los saplings salga mucho está dejando mucho que desear digo, sé que con este eventualmente puedo generar mi imperio de madera pero por ahorita es un poco excepcionante muy decepcionante a ver la opción entonces es continuarse ya esperando encontrar anda que triste que todo esto no pasaría si estuviera si estuviera jugando con cheaters pero sin este pack con oclusión pero decido sufrir ah si, lo ideal es continuar a ver si encuentro un bosque con árboles de rolo oscuro ya con eso estaría mi misión completa pero no se ve nada este es uno de esos típicos ovejitas es uno de esos típicos como se dice bosques de flores no, no me acuerdo como se llama el video ay dime que no te acabaste ya como que esta si generé a pesar de que tiene algunas buenas cosas tiene otras malas como por ejemplo mucho desierto entonces sigo así ya ah bueno a ver mira la madera de pino también es también mola no tanto pero podría ser peor podría ser una selva a ver estoy viendo que voy a tener que tirar algo estas se van estas se van necesito más comida bueno ya casi les ocupo este espacio al menos si se me ha dado cuenta de que la sandía como que no hay nada cura la vida pero se va muy rápido no estoy viendo a ninguno de esa plin caer pero tampoco supongo que tenga espacio para esa plin a ver eh ni mojo tú también ahí esa plin esa plin al menos uno nunca me ha gustado hacer eso pero ahorita ahorita no vengo en plan de un ciricordias ah perfecto uno uff bueno como no se hace como no se hace además que aparente que este no se lo oculto de ahorita pero al menos debería de llevarme dos digo esto es un espacio desperdiciado solo por un item yo digo no ah bueno ya tengo seis esos no los voy a venir pero bueno entonces la suerte me dijo que si era hacia acá eventualmente iba a encontrar algo y encontré dos cosas una no la buscaba pero la verdad también me gusta bastante pero lo ideal sería encontrar roble oscuro esto debería poner un al 4 o al 5 estar preparados para dormir es que no tengo otra opción pero la otra opción es ver minecraft sin este oclusion mod la verdad no mola aunque sufra sigo 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 y no encuentro nada tal vez debería dormir de una vez todavía no puedo dormir mira eso se ve muy cool oye por ahí veo unas sombras que al final no aparecen listo hicido mi travesía robles normales y abdobles robles normales y abdobles es un poco molesto navegar hacia el sol te encandero un poco robles gigantes y abdobles que yo quiero roblo oscuro más desierto esto no sé que sea abdobles este es un bosque abdobles mira que cool pero ya no lo ocupo porque ya tengo lo que quiero es roblo oscuro me estoy acabando la espada y no en enemigos puede ser que la ocupe más al rato entonces me voy a reservarla aquí acaba de llover se ve así mojado mojado y el reflejo oh mira que cool una villa en que tengo una captura a ver tú que ofreces oye este es un buen negocio a ver aquí no hay nada 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 no me veas no me veas así no me veas así no me veas así qué no me veas esto oye dónde están sus cofres por dios tú me cerraste verdad oye tienen buenas promociones aquí seguro hay algo arriba seguro hay algo no hay nada que librerías no me veas así no me veas así bueno me conformo con los libritos bonitos están muy cool ah por cierto ah sí 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 aquí hay zanahorias bonitas voy a tener que tirar flores tiro a estas no no a ver las tiro aquí zanahorias bonitas y papás 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 son estos no me van son las papitas perfecto ya voy a tener más cultivos escuché un perrito pero no tengo huesos ni modo no tengo zanahorias y papas salgo salgo este perrito se ve buena onda no tengo nada que darle capaz si le doy una papa me muerde no me mata igual sé que los perritos los perritos están al lado de la aldea llevo tanto tiempo corriendo que me que me duele que me duele la mano de presionar el nuevo botón a ver sigo aquí aquí hay un incendio por la lava ¿verdad? si pero estos los metan ahí tengo que apagar no creo que estos tipos sean herreros y ocupen la lava inicio para acá no más pino 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 y más pino es el roble dama en el caunto pino en el 7 aquí tenemos el 8 robles normales robles gigantes robles gigantes muchos rosales debería de tener un minimapa el minimapa es la clave robles normal robles normal robles gigantes hoy este lugar mola más para mi casa que donde ya empecé a ser pero bueno ya decidí así que ni modo a ver robles robles gigantes como patos mira hasta tiene una encenada que cool que nos puede esperar el destino 40 minutos pues yo creo que tristemente hasta que lleguemos al episodio de hoy voy a seguir navegando hacia allá a ver que encuentro la verdad la verdad se me hace muy aburrido seguir grabando esto si no encuentro nada y además una vez que lo encuentre son al menos 30 minutos de regreso a casa con como unos 20 de camino y 10 encontrando mi verdadera casa así que hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy muchas gracias por verlo yo me imagino que ya para el siguiente episodio vamos a tener una sala de de perdón se me da el rollo de cofres y va a ser muy cool y también una sala de hornos así que esto sería todo muchas gracias y hasta la próxima adiós adiós